Mi nombre es Luisa María Díaz, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Yo pregunto, ¿qué viene después de los resultados del plebiscito en temas como salud, educación, trabajo, vivienda? Ya que pienso que esos son temas que construyen una verdadera paz en su totalidad para nuestro país. Hola Luisa, muy interesante tu pregunta. Creo que nos lo cuestionamos todos en Colombia y todos los que estamos interesados en este proyecto que se viene. No necesariamente el acuerdo conlleva transformaciones en los modelos económicos o en las formas de administración en nuestro país. Es una confusión y un debate mal dirigido que hemos tenido los colombianos. Estamos ahora solucionando un problema coyuntural, pero histórico. Tenemos que devolvernos un poco la pregunta y decirnos qué vamos a hacer nosotros para mejorar estos aspectos. La paz nos abre una posibilidad y es poder elegir, poder ejercer una democracia mucho más objetiva. Es decir, teniendo en cuenta los verdaderos programas de quienes nos van a representar. Entonces deberíamos preguntarnos también cómo vamos a nosotros a participar en nuestra nueva realidad que se nos avecina. La polarización histórica que ha tenido el país sobre el sí o no a la guerra, sobre la incrementación o no del conflicto, nos ha hecho dirigirnos a las urnas durante muchos años. De ahora en adelante, y si se logra esta paz, podríamos tener la oportunidad de ejercer de manera mucho más responsable nuestro voto y nuestra democracia para elegir qué queremos hacer con la educación, con la vivienda y con la salud. Tenemos que tener en cuenta que no necesariamente la paz nos conlleva un cambio en las dinámicas económicas ni en las transformaciones administrativas de nuestro país. Por tanto, tenemos que responsabilizarnos también nosotros como ciudadanos de qué va a pasar con estos ámbitos por los que tú te preguntas. Mi nombre es Diana García, pertenezco a la Facultad de Comunicación Social, estoy en segundo semestre y mi pregunta es ¿en qué consiste el proceso de repartición de tierras? Diana, ¿cómo está? El proceso de repartición de tierras, hay que señalar que apunta hacia allá la creación del fondo de tierras. Es un fondo de tierras para la democratización del acceso a la tierra y lo que prevé es beneficiar a los campesinos sin tierra o con muy poca tierra insuficiente para garantizar su subsistencia. Entonces se trata de identificar las tierras, localizarlas, municipio por municipio, porque esto es así. Y una vez establecida la situación de la persona que sería beneficiario, vendría la titulación de carácter gratuito de una unidad agrícola familiar que en su extensión va a depender de las condiciones agroecológicas en donde esté localizada la tierra que se le vaya a asignar. Se supone que es para ese tipo de personas que no tienen tierra o que tienen muy poca tierra y va a ser en condiciones totalmente gratuitas. Es de esperar que la demanda de tierras, una vez se pacifique el país, una vez se normalice la vida en el país, seguramente se va a incrementar. ¿Por qué? Porque muchas personas que han sido desplazadas, que están hoy en día localizadas en las ciudades, muchas de ellas van a visualizar la perspectiva de su retorno, pero es un retorno que se va a producir en condiciones supremamente precarias porque muchos de ellos han perdido sus tierras o difícilmente pueden acceder a esas tierras. Entonces lo que se trata es de construir los censos con las comunidades, construir ese catastro y de allí en adelante desarrollar el proceso de la asignación de las tierras en las condiciones que le señalan. Se trata fundamentalmente de atenerse a lo que está establecido en la Ley 160 de 1994 que corresponde una unidad agrícola familiar, cuya extensión, como decía, depende de las condiciones agroecológicas y de las posibilidades económicas que se puedan desarrollar en ese determinado premio. Muchas gracias. Gracias.